¿Por qué Francia? ¿Por qué me dejaste? Ya cállate España La verdad jodes Déjame en paz, ¿no ves que me estoy desahogando? Hola, ¿qué hace? Pensando en cómo hacer que el llorón de España regrese con Francia No me diga llorón ¿Por qué Francia? ¿Por qué me dejaste? No, si es un llorón ¿Y qué tenemos que hacer? Tengo un plan, lanzamos una bomba atómica al territorio francés Con símbolos de España y Francia vencándose Y luego sequentramos a Francia La mandamos a un laboratorio ruso La amenazamos con destruir su torre Eiffel Y si no acepta estar con España Pues la colonizamos Italia quiere ver el mundo arder ¿Algún otro plan que no tenga que ver con violencia? Yo no sé de qué hablan pero Podemos crear una tecnología Que deben hacer tu oponente en segundos Y así conquistar Europa, el mundo Y sacar a los gringos del mapa ¿Estás consciente que estamos hablando De una posible respuesta de la reconciliación De Francia y España? Bueno, me voy Quería conquistar el mundo Alemania, estás enfermo Y tú quieres ver el mundo arder ¿Ahora qué? Yo tengo un plan Dile, ¿quieres regresar conmigo? Y si te dice que no Allá en la vuelta de la esquina hay una lavandería Para que vayas a tomar su detergente Ok, no Se nota que no te han fricioneado De hecho me mandaron a la fricción la semana pasada Si España también irá a esa zona No vos gracias, por tus motivaciones Por nada Para eso están los amigos Bueno, como nadie tiene un plan Entonces ya no estarás con Francia Yo tengo un plan Invita a Francia a tu casa Le haces una cena de su agrado Y luego le invitas a ver el Titanic Oye, ¿por qué el Titanic? Porque es una película romántica Larga, pero romántica Puede ser buena idea Pero, dudo de la película Es mala idea El Titanic hizo una película aburrisisima Ya la vi y me dormí siete veces No mientas Recuerdo cuando invitaron la onda A ver esa película Es una de las razones por las que me fricioneó No es momento para tus historias Mi idea es genial Es más genial que la ONU Pidiendo una opinión al Vaticano Te escuché Ahora pide perdón por tu pecado Chicos Nos alejamos del tema Y no hemos planeado nada ¿De qué, Arlen? Este compa ya está muerto No más no le he avisado Hola Francia Pues ¿Cómo te digo? España ¿Quieres regresar conmigo? Ojalá la manden a la fricción Callate Italia No arriesgues el momento Pues Pues ¿Cómo te digo? Pues Sí Sí quiero Y yo quería ver cosas Italia Eres más inútil Que cuando participaste En la segunda guerra mundial No digas nada Si te comparamos con España Italia Siempre estarás en el último lugar Por lo menos No me la paso de abusivo Con los demás ¿Cómo pelean estos? Oye, Hermosito ¿Y si salimos de paseo? Sí, bebé Francia termina usando España como su juguete Vaya Portugal parece que tiene experiencia con eso ¿Cierto? También por eso ya me dejó No era un buen juguete Portugal y su cosa sad E Italia con su ignorancia Bueno Ya que España volvió con Francia ¿Ahora qué hacemos nosotros? ¿Y si vamos a ver los partidos de fútbol y apostamos? Excelente La mejor forma de perder o ganar dinero Oigan chicos Todavía no les conté la parte El que me confundieron con Bérgica Ayer en la mañana Estaba en la calle Y... Y... Oh vaya No hay nadie aquí Mejor me tomaré una cerveza Bien helada Jejeje Lo debieron mandar a la frisón Algún día volverán al nazismo Y verán el verdadero poder de Alemania ¿Qué dijiste? Que iré a tomar una cerveza Ya llegué Sí Ya me di de cuenta Traje frijoles peruanos Dejiste traer frijoles mexicanos Nel No tenía frijoles mexicanos En mis tierras solo hay frijoles peruanos ¿Pero qué haces aquí? Pues aquí nomás Viendo que hay ¿Algún problema? Pásale mi socio Del comercio del polvito blanco Claro La azúcar Hablo de la azúcar Yo no quería que Colombia viniera Quería estar solo contigo Y hacer cosas solos ¿Estás loco? Yo no pienso tener una cita Mejor ándale con Panamá Pa que te frincione Quizá Y yo quería tener ¿Tener qué? Tener una bonita cena Bueno Ya me voy No Colombia Más amigos van a venir Que va a acamparse Porque ya no quería estar con el llorón de Perú ¿Qué dijiste? Y se te ocurre insultar amiguito Tengo ganas De unos porros Dino a los poros Bebezumito Por favor jefecito Usted siempre arruina todo ¿Quién te invitó? Nadie Pero soy su padre Y puedo venir las veces Que me pegue la regalada gana No respeta la privacidad de sus hijos Bueno Por lo menos no estás Rusia Traje el Voxovsky Oh vayas Tenías que venir ¿Algún problemaski? No El problema Es que te pasas de boca No anden peleando A ver Colombia ¿Qué trajiste tú? Pues El polvito blanco Para los zumitos ¿Estás loco Colombia? Nadie le pone Ese polvito A mi sagrado zumito Está bien Que no te guste el azúcar Pero tampoco Para que me llames loco Oigan ¿Si va a venir Colombia Con estrellitas? No lo sé ¿No ves que anda en su crisis? Ya vine Por quien más esperaban Bueno Si vino en Colombia Con estrellitas Te he dicho como 500 veces Que no soy Colombia Con estrellitas No te enojes Venezuela Es solo un apodo Pero mano No me gustó ¿Qué ibas a decir tío? Que Rusia abusó del vodka Rusia ¿Para eso viniste? No es que Solo me tomé Las cosboski No le ganco a esoski A ese colombioski Con estrelloski ¿Sabes que cuando uno está alcohólico No habla bien Eso ya No sabioski Y no me llamo Colombia Con estrellitas Ruso de ¡José! Tranquilo amigoski Ya casi está lista la carne Ok Ya llegué huevones Chile ¿Traiste los chiles que te pedí? ¿Cuál chile? ¿Que no me miran? Pero yo hablo del otro chile Siempre lo traigo ¿Y dónde están? Pues aquí No ¿Por qué traes a ese demonio? ¿Y a este chamo que le pasa? Creo que se pasó de vodka Ya me bajaron los efectoski Ya era hora Dijo alcohólico Ya terminé compas Vengan ya Ya era hora Dijo Me dijo Invítate a Bolivia Porque me dijo que le invitarías Se supone que sí Pero creo que no vendrá ¿Y dónde estará? Sí Ya sé que no tengo mar Solo veo El mar que le voy a robar a Chile Bueno no Debe estar dormidoski Era de esperarse Mejor ya vamos a comer Y luego veremos lo de Bolivia Vale Pero antes Tomarés una botella De Voxkaski Tú siempre con el vodka El vodka Es mi Vidoski Mi Cielioski Eres bien cursi Para eso vine chaval Nadie te invitó Europeo sin dinero Mira a quien habla Al que siga el socialismo Ojalá Cataluña Se independice Para que sea serio Ya cállense Que no dejan comer Para que viene España Solo anda causando problemas Nadie te preguntó chaval Ojalá se lo coman Y otros Polareoski Oigan ¿Y Chile? ¿Qué pasa? Ya me lo comito Hijo del Santiago Venezuela con su frase Con poco sentido Ya por favor Yo ya me voy Yo te acompaño Por fin casa sola ¿Sabes que sigo aquí? Y yo veo Mejor me voy a beber Mi suculento Voxkaski No lo quiero escuchoski Suelte hueón Chile Vamos a la playa A curarte el alma Yo seguiré en las alturas Las odio Orilla hueón ¿Qué haces en mi terreno? Acá nomás Viendo lo que va a hacer mío ¿A qué te refieres? Que me voy a robar El mar que era mío Imbécil Jejeje ¿Y cómo lo vas a hacer Si eres bien débil? No lo sé Tú dime ¿De qué discuten, boludos? Que el débil de Bolivia Me empieza a robar El mar que yo le robé En 1879 ¿Qué dijiste, imbécil? Hueh, hueh ¿Para cuándo Los putadas a Chile? ¿Con qué llamaste El hueón de Brasil? ¿Cómo tú dices Que soy débil Así que llamé A mi amigo Brasil? Conmigo a tu novio Su novio Ay, Brasil Lo dice porque andas solo ¿Te ayudo, Chile? La verdad, sí Se ganó el mejor ¿Qué están haciendo? Que te valga, loco Y ni se te ocurra meterte No queremos pelear Con un abusivo europeo ¿Y por qué me dices abusivo? ¿Será porque te robaste Despiadadamente A mi hijo Marvina? Tienes razón Eres un abusivo ¿Y tú qué haces aquí Entrometido? ¿Estás consciente Que estás en territorio Sudamericano? ¿Y yo soy parte de aquí? Mejor vete de aquí Ignorante Jejeje Ya me voy pues No quiero pelear Con un peruano Como quieras ¿En qué estamos? En los puñetazos Ah, sí, es cierto ¿Qué rayos están haciendo? Dándonos a los puñetazos Pero empezó Bolivia ¿Será porque el infeliz de Chile No me quiere regresar El mal que me robó? Pero no es para estar peleando ¿No ves que Chile No te dará el mal Aunque pelee por eso? Entra en razón Supongo que tiene razón Nah, no es cierto Que sigan los puñetazos La verdad, mamá ¿Qué te esperabas? Son latinos ¿Y qué? ¿Crees que todos los latinos somos así? La verdad, Chile No debiste decir eso, amigo ¿Acaso quieres que nos agarremos a puñetazos? No, 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 no Bueno, sí Que empiecen los puñetazos Dale mal de una vez por todas Nunca Hasta que Rubio Estados Unidos sea el novio Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, Akoski? ¿Crees que me enamoraría de ese sucio Gringoski? La verdad, sí Bien que te contenta estar con él La pasan peleando Estar con él Sería como estar en el mismísimo inferno Sí, ajá Todo dicen así cuando quieren a alguien y lo niegan Que no somos novio Déjate molestar Mejor nos vamos juntito ¿Qué? Eh, y no Roski esos Es que nos pasamos de Voskoski Y decimos lo que se nos viene a la Mentoski Bueno, adios Oski Parece que sí tienen algo Creo que se pasaron de boca Sigamos en los puñetazos Oye, ¿por qué peleamos? Creo que te insulté o algo así Pues, ya no tengo tiempo para eso Tengo una cita Cita de trabajo Ah, bueno Adiós Boludo, ya paren Olígame Hasta que Chile le devuelvo al mar a Bolivia Nunca, el mar es mío Entonces te seguiré dando puñetazo A que te me regrese mi sagrado mar ¿Qué están haciendo? Dándole una hostia Pero empezó olía Le paran a su jueguito O tendrán una cita Ya era hora Una cita Pero con el Vaticano a confesarse Se me van todos en fila de dos ahorita mismo No, nos confesábamos la semana pasada Me vale Se me van todos en fila de dos ahorita mismo Bueno Nos vamos solo porque nos hace falta No es justo Ni siquiera soy hijo de España Pero igual tuviste en el pleito Ah, pero Bolivia quería su mar Mejor cállate Ya sabes que siempre he querido mar Entonces pídeselo a tu compadre Lama Perú Buena idea Nunca se me había ocurrido Vaya Hay mucha gente ¿Y qué esperabas? ¿No ves que todos nos tenemos que confesar? Las cosas como son México ¿Qué haces aquí? ¿No ves que también me voy a confesar? Si nadie es santo aquí ¿Y ahora lo que hiciste? Es que Rusia me pidió una tonelada de vodka Pero Como no sabía cómo se hacía eso Se la cambió por tequila ¿Y ustedes qué hicieron? Nos peleamos en la mañana ¿Te preguntaron? No Solo quería decir la verdad Es más Lo voy a gritar ¡Nos peleamos en la mañana! ¿Y este qué le pasa? Es más escandaloso Que Arabia Saudita en un tanque Y lo bueno que no está Él sigue religión musulmana Pero si Israel ¿Y? Que ellos son muy unidos Y se pasan el chisme ¡Nos peleamos en la mañana! Bolivia si estás loco Ahora me pagan Jejeje ¿Pagarte por gritar? Si nadie te lo pidió boludo Mejor vete a dormir Obligame Ya cállense que ya viene el Vaticano Bienvenidos a todos presentes Perdón por la tardanza Estaba ocupado en algo Ya era hora Va a tardar un milenio No exagere ¡Cállense! No me dejan pensar lo que voy a decir ¿Y qué vas a decir? Eso no te incumbe Se lo voy a decir al Vaticano Yo también le voy a decir algo Ya llegué Ya llegó el gringo Si te vienes a confesar Serás el que tardará más ¿Estás tonto? ¿O qué? Solo son unos cuantos errorcitos Siga half 45 minutos Más tarde Es tu turno gringo ¿Ya irá hora? Va a tardar como dos horas Este gringo es bien pecador Cierto Así está el pecador Eres desgraciado Felicitoso de mi hijo Por favor señor Sasuke Este causó más problema Que la guerra mundial Sasuke Ojalá no hubiese nacido Escuche eso Me la vas a pagar ruso No diga eso de mi sagrado hijo Que sagrado Nichiloski dándole mar a Bolivioski Mmm ¿Quieres pelear? Bueno No tenemos tiempo para pelear Vamos con Perú a comer palomas 3 horas más tarde Ya terminé Que bueno mi rey No puede ser gringo Tres horas ya ¿Qué tanto pecadoski tenías? Es que llevo una semana sin confesarme ¿Y cuánto habrás hecho en una semanoski? Jejeje Ya saben Oh vaya No puede ser gringo 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 al fin llegamos si al fin llegamos oigan güeyes dejen de hacer ilusiones vamos a Cataluña, Barcelona y Madrid más o mucho más México, tú te estás haciendo ilusiones ¿ustedes han visto Venezuela? wey, nos pasamos de lanza vinimos a hablar con el presidente si pana, ni que fuéramos a hablar a Japón porque no pago sus insumos amigo, entremos para conversar con España España, por favor nos debes ayudar de alguna manera ¿cuál es el nombre que mencionaron, tíos? Venezuela ah, está en la cárcel porque robó a la esposa del duque de Gales que vino de vacaciones si, eso es verdad bueno, ¿y de alguna forma nos puedes ayudar? él es nuestro amigo ¿cuánto dinero necesitamos para sacarlo de la pobredumbre? más respeto conmigo, tío un millón de dólares Gale, España ¿Estados Unidos nos escuchó? creo que sí ay, no si no se escuchó ¿ustedes están hablando de loco con un estrellita que anda de mala sandaza en las calles? sí hey, gringo no queremos problemas contigo y clase el mexicanito aquí ¿y a ti qué te importa? cuidado con la falta de respeto rugí, gringo yo creo que es un millón de dólares mexico de Stax Street de Swiss Venezuela sex guardian ¿qué radio dijo el alemán? dijo gringo, disculpa México la cosa es que queremos salvar a Venezuela bien, tíos ¿entonces tienen el millón de dólares? sí, sex cinco mil sex alemán ¿puedes responder en español? ok, está bien yo pongo 500 mil dólares yo pongo la mitad yo creo que estamos hablando mucho toma el sucio millón de dólares que pides gracias chaval creo que es hora de comer sí ya llevamos horas en esta pelea hola chamos ¿ya vieron la noticia? y en noticia de último minuto dos locos conocidos como Honduras el catracho y Venezuela el chamo están exaltando a la gente de toda Madrid ¿qué hace ese pájaro? en el estudio soy famoso bien, perdí mi tiempo es cierto amigo soy veloz devuelve el dinero a España ¿qué hace eso? vas a hacer las noticias sí, ven traeme un poquito de la azucar que altera la mente traeme un poquito de la azucar que altera la mente muchachos no, no dídennos a la droga, porque no quiero que queden como yo y suscríbanse a Contribor3D vamos, suscríbanse y denle like ven Colombia ven Contribor 3D 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 Contribor 3D